Hola chicos, Gigi Bellomo, Gigi Bianco, estamos aquí para empezar nuestro programa de salsa básico y trataremos de utilizar siempre, empezamos con el pie izquierdo en todos los videos y lo grabaremos de frente y de espalda, empezamos conmigo y luego seguimos con el Gigi, vamos a ver la primera parte con el Gigi Bellomo, o sea, vamos a ver todos los básicos de los pies a partir de arriba, de la parte de abajo hacia arriba y luego conmigo nos vamos turnando y vamos a hacer también un poquito de coordinación de todos los básicos de la salsa, pues empezamos ya, vamos, a full Empezamos con decir una cosa muy, muy, muy importante, que en todas las clases hablaremos con una frase de ocho tiempos, dos son pausa, el tiempo cuatro y ocho son pausa Uno, dos, tres, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cinco, seis, siete Tres, dos, uno Un, dos, tres, cinco, seis, siete Y lo vuelvo a hacer Cinco, seis Y la mano también, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Seguida base Uno, dos, tres Cinco, seis Uno, dos, tres Cinco, seis Uno, dos, tres Cinco, seis, siete 1, 2, 3, 5, 6, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 8, 8, 9, 10. Segunda base. 5, 6, empujo. Empujo. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. Uno de los ejercicios que podemos hacer siempre es contar por primera vez. Cuando empezamos a bailar siempre. Uno de los ejercicios que podemos hacer siempre es contar por primera vez. Uno de los ejercicios que podemos hacer siempre es contar por primera vez. Uno de los ejercicios que podemos hacer siempre es contar por primera vez. Uno de los ejercicios que podemos hacer siempre es contar por primera vez. Uno de los ejercicios que podemos hacer siempre es contar por primera vez. Uno de los ejercicios que podemos hacer siempre es contar por primera vez. Uno de los ejercicios que podemos hacer siempre es contar por primera vez. Porque todo esto lo que hacemos aquí, que estamos grabando, es para trabajarlo en pareja. Pues vamos a verlo con música suavecito, con música un poquito más flojita, chiquitita. Por ahí. Cinco, seis, siete y uno, dos, tres. Cinco, seis, siete y uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Es muy importante. Es muy importante contar la música. Cinco, seis, siete. Uno de los ejercicios que podemos hacer siempre es contar o Roger. Un, al punto, tres, cinco, seis, siete y una relajada. Un, al punto, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Tai, gente, de los ejercicios que podemos hacer siempre es atrás, como esta gente, sin saber inglés y un niño español, esa base que esta pegada se les ocurrió. Pequeña variante, de barbaridad. 1, 2, 3, 5, 6, 3, 1, 2, 3, y la base en el 5, y 1, 2, 3, vamos con la segunda. 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3,準備 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5,6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, asomiyo, la base en el 5, 6, 7, 1. 6 7 1 2 3 6 7 1 6 7 1 6 3 caminando 3 7 7 1 2 3 1 2 3 6 7 1 2 3 7 7 4, 6, 7, pausa, 2, 3, pausa lateral, 1, 2, 3, 5, 6, 7, pausa 4, 8, du, cha, cha, du, cha, cha, A, 2, 3, 1, 3, 5, 6, y cuando lo tenéis ya, los subremos al dominio y empezamos a jugar su lado, 2, 3, 5, 6, 7, pues a dar un sentido a lo que vamos a hacer, 1, 2, 3, en el ciclo 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y ¡scapo con la música! Estas son las primeras cuatro bases y ya con una variante, porque la primera en el sitio, la segunda para adelante, la de atrás es una variante, ¿ok? Pues aquí les dejo nuestro primer video y seguimos para adelante y siempre a full.